Esto también pasó en el mundo. Corea del Norte. Más misiles y amenazas. En el tercer ensayo de este tipo, Pyongyang disparó un cohete que sobrevoló el territorio de Japón, cayendo sobre el Pacífico. Unánime condena internacional. Rusia-Estados Unidos. Cruces diplomáticos. Luego de que la Casa Blanca dispusiera el cierre del consulado ruso en San Francisco, Moscú acusó a Washington de atentar contra la seguridad de sus representantes. Brasil. Lula de gira por el Nordeste. El expresidente continúa con su recorrida por los estados más pobres del país. Con duras críticas contra Miguel Temer, el actual mandatario cumplió un año en el gobierno. Hablábamos de Brasil y también parece que está saliendo de la recesión, decían los informes. Vemos la foto de la semana. Es una imagen de la peregrinación, de la tradicional peregrinación a la Meca. Es la fiesta del sacrificio. Eidalada se llama, se sube al monte Arafat. Allí se escogen siete piedras y se arrojan justamente contra el diablo. Por eso se llama la lapidación del diablo. Recordemos que hace dos años, en 2015, hubo una estampida en la que murieron dos mil personas. Es una ceremonia en la que precisamente están todos muy atentos. Bueno, nos estamos yendo. Les agradecemos mucho que hayan estado, como todas las semanas, allá del otro lado de la cámara, escuchando el Noticiero Internacional, viendo el Noticiero Internacional. Nos estamos viendo el próximo sábado, como siempre, a las 12.30, desde Buenos Aires y para todo el país. Noticiero Internacional. En el nombre del Señor, él es el pastor de la iglesia. Este cambio, que es inévitable, va a llegar a un gol. Denunciar la violación grave de este ataque sistemático a los derechos de los pueblos indígenas. Viene a traernos el mensaje de la paz.